Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Apolonia La Piedra, ella nació el 27 de abril de 1992, actualmente tiene 29 años, es de signo Tauro, es de España Tiene redes sociales por ejemplo, tiene su cuenta de Twitter donde tiene 740.000 seguidores También tiene su cuenta de Facebook donde tiene 7700 personas que le siguen Y también tiene su cuenta de Instagram donde tiene 797.000 seguidores Así que tiene una gran cantidad de seguidores esta gran actriz, parece que, bueno, es así, a nivel mundial es muy conocida Es de origen étnico caucásico, según lo que pude investigar, ella empezó a actuar desde el año 2015 Y hasta la actualidad sigue trabajando de actriz y modelo En la apariencia el color de sus ojos de ella es marrón El color de su pelo es negro, la altura mide un metro con 61 centímetros Pesa 46 kilos Físicamente en ella todo es natural Y bueno, tiene algunos tatuajes y piercing, pues, según lo que pude investigar, no tiene Y el look que ella suele usar en los diferentes trabajos que interpreta, en los diferentes papeles que realiza Es un cabello negro como se puede observar Aparte que en el rostro es bastante simpática Con una gran sonrisa Y bueno, con ese cabello lacio, largo que suele usar Esperemos que le vaya súper bien, desde aquí le deseamos lo mejor de los éxitos en su carrera Hasta el tiempo que se vaya a quedar, no sabemos cuantos años más siga en la actuación Y bueno, si quieres seguir viendo más reseñas así, de otras modelos o actrices Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones Te invito a que te suscribas a este canal